Amazon ha entrado en el mercado de la música y es que la compañía ha decidido expandir su servicio de streaming centrado en películas y televisión para incluir el de música por suscripción. La nueva función recibe el nombre de Prime Music y de esta forma Amazon incluirá música en su oferta tratando de competir así con Spotify, Google Play Music o la reciente Beats Music de Apple. La compañía ofrecerá a todos los miembros de Prime más de un millón de canciones y cientos de listas de reproducción, una buena oferta que no supondrá ningún coste adicional. Y es que la entrada de Amazon en el mercado de la música en streaming ya se había rumoreado con anterioridad y es ahora cuando se ha materializado. Spotify es su principal oponente, aunque por ahora estos cuentan con un catálogo más amplio de música. El tiempo en el que Amazon se dedicaba a la venta online ha quedado atrás, ya que como han podido demostrar la empresa no para de crecer y están ampliando cada vez más su ámbito de impacto. Amazon Prime Music aún no está disponible en España y no hay fecha de disponibilidad a la vista.